Residentes en el sector Jesús Nazaret de esta ciudad califican como trágica el estado actual de sus calles debido al estado de deterioro que poseen. En una situación similar están residentes de la organización Los Maestros, quien aseguran que las grandes y profundas grietas, así como el lodo, convierte en un riesgo el transitar por las vías ante la mirada indiferente de las autoridades. La situación es que hay un viaje, mira cómo está eso, el agua, por acá, donde llueve está una creciente, para acá, nosotros estamos toditos por ahí, en esta comunidad que venga a la irnos a la calle, porque mira cómo nosotros estamos, en el pueblo que no necesitan de esto, porque venga a la irnos a la calle, para acá, para los maestros. Gracias.